...pasadita por el elenco Albo, que sabemos tiene un partido re complejo con Iquique el día sábado a las 21.30. Habló Pablo Solari, porque claro, ha hecho una buena campaña de Pablo Solari, lo han comparado harto con Marcelo Bartichotto en sus inicios, ¿cierto? Y también comienzan a sonar nombres como el Octavio Rivero que se está ofreciendo a Colo-Colo. Les propongo que escuchemos a Pablo Solari, que habla de lo que le pide Quintero, de su comparación con Bartichotto, y luego bajamos lo que puede ser este Iquique Colo-Colo el día sábado. En la clave, escuchamos al argentino Pablo Solari. No, Gustavo, me pide más que todo tranquilidad, que tome buenas decisiones, que termine bien la jugada, que no me apure, por ahí soy un poco arrebatado y encaro por demás, pero me pide eso, mucha tranquilidad y que tome buenas decisiones, que esté tranquilo que él me apoya. La verdad que es un orgullo que me comparen con un fenómeno así, yo la verdad que no me siento parecido a nadie, yo hago mis juegos y trato de dar mis cualidades, que creo que las hago bien. El plantel está muy bien, estamos muy fuertes de cabeza para levantar estas tres finales que nos quedan, y estamos preparándonos como cada partido que lo jugamos como una final. Ahí está, bien aterrizado el chico Solari, mantiene la calma, dice que es un poco arrebatado en la cancha, y respecto a tus preguntas, Octavio Rivero, ayer también surgía el nombre Maxi Cuadra como posibilidad Colo-Colo, el único nombre concreto que hoy está en la mesa de blanco y negro, que están evaluando y que van a tomar una decisión probablemente la próxima semana, es lo que decía ayer, Juan Carlos Gaete. El resto, el típico humo de la temporada.